Juntos, llevados por la manía de acompañarnos. Página 82. Al caer la tarde, de pie en la puerta, donde se junta la brisa fresca de primavera y el olor a polvo habitado entre las cortinas, tu silueta se perfila al fondo, entre el crepúsculo. Te creí dormido, rasgando mis vestiduras en un sueño donde yo era tu único amor, mirándome para ver a una mujer entre las mujeres. Pero no, solo estabas ahí, solitario, arrancando a tu cuerpo un brillo de hombre, solitario, perdidamente solitario. Yo, de pie, entre las brindas de viento, colándose atrevidas a través de la gasa que cubre mi desnudez, dejando entrever a la humanidad las formas de una hembra voraz, me debato entre vuestro hambre y tu soledad. Atrevido, pero inconcluso, tenue, cada vez más disperso por la negrura de un cielo que desciende como una losa y cubre todo paisaje de apariencia. Me dijiste, comamos juntos y yo dejé de robaras mi comida. Hagamos el amor e imaginé que preguntabas por mi nombre y me nombrabas. Pero solo hubo silencio, como un goce de muerte al acompañarnos, cuando yo ya daba un paso más hacia aquel umbral en la puerta. A ver, un poquito de agua porque estoy ayudando. Del apartado, Más suave que el delirio de la tierra. En la página 87, el poema Más suave que el delirio de la tierra. Las noches transcurrieron reposadas en un relente de anhelos envejecidos. Nadie pronunció palabra. Yacín, conmesurable y vacía, envuelta en pieles exquisitas de rumiante de carencia. Las voces se recostaron comprimiendo cada rizo, aprisionando sin mesura, locas de vanidad y encanto, libertad de sogas y cuchillos de la malograda existencia. ¿Cómo conseguir la realidad inmiscuida? ¿Cómo respirar en cada pozo del hombre para alcanzarte? Esta soledad no será cómplice de ningún llanto, ni soportará la incertidumbre de la no despedida. Diré adiós cuando te mire absorto y confuso, y te volveré a mirar dos veces más agitando mi cuerpo lentamente en la suavidad del odio de mis besos, con todo el goce de mi frágil deseo. ¿Cuándo llegaré a tu puerta a absorberte un suspiro milenario el tiempo de mi tiempo en el delirio de la tierra? ¿Cuándo? Este dolor es insoportable, no quiero despertar tu sueño con un grito, ni arrancar a pedazos los versos escritos, ni morir relegada a las últimas filas del placer furtivo de unas risas. No quiero, déjame estar quieta e insomne, abrir ventanas, iterar todo el mundo, todo mi mundo abajo. Amor, ¿cómo explicarte que no soy yo? ¿No lo ves? Se abalanzó sobre mí esta torpe y desmedida ceguera, callada para esconder todos los cauces que irrefrenables desembocaban en tu mirada.